Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. El exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, conocido como Próxima B, que saltó a la fama hace año y medio por ser el candidato más plausible para albergar vida. El por entonces prometedor planeta se encuentra a unos cuatro años luz del sistema solar, siendo el exoplaneta más cercano a nosotros. Pero tenía extravagantes particularidades, como que una cara siempre estaba expuesta a la luz de su estrella y la otra permanecía a oscuras a perpetuidad. Pero pese a ello, y los medios se encargaron de difundirlo a Bomboy Platillo, se consideró un hallazgo sin precedentes que ilusionó tanto a científicos como a amantes y seguidores del fenómeno exoplanetario. Porque no solo se trataba de un mundo de tamaño parecido al nuestro, sino que se encontraba, además, en la famosa zona de habitabilidad, y se hallaron indicios de que su superficie podría incluso estar cubierta por un océano de agua. La noticia causó tal impacto que apenas unos días después, el multimillonario ruso Yuri Milner anunciaba un plan para recorrer los 4,37 años luz que nos separan de Próxima B y enviar allí, en los próximos 40 años, toda una flotilla de sondas para visitarlo y examinarlo más de cerca. Seguro que todos recordáis tales sucesos. Lo que quizá ha pasado más inadvertido es que Próxima Centauri B fue arrasado el año pasado por una llamarada 10 veces más brillante que las de nuestro Sol, procedente de la estrella que orbita. Por lo visto, durante los miles de millones de años que transcurrieron desde que se formó Próxima B, estas llamaradas habrían evaporado cualquier atmósfera u océano y esterilizado la superficie, lo cual significa que las condiciones para la vida pueden depender de más factores que la simple distancia de la habitabilidad y la presencia de agua líquida. En un planeta como Próxima B, que está 20 veces más cerca de su estrella que nosotros, las tormentas estelares se descargan contra la atmósfera cada poco tiempo. En consecuencia, a estas alturas, su oxígeno habrá desaparecido por completo. Y esto me lleva a un punto que sinceramente me inquieta con respecto a los biomarcadores que presentan los exoplanetas y nuestros sistemas de detección. Se insiste y explica en los medios que existe un método para detectar determinados componentes que sugieren la presencia de vida en los exoplanetas. Vale, pero en el caso de Próxima B, recordemos, el exoplaneta más cercano y por tanto de menor dificultad de análisis que otros, por lo visto no hemos sido capaces de determinar si tiene oxígeno, porque el suceso de la llamarada nos demuestra que sencillamente no tenemos ni idea. Porque, repito lo dicho y prestad atención, las tormentas estelares se descargan contra la atmósfera cada poco tiempo. En consecuencia, a estas alturas, su oxígeno habrá desaparecido por completo. Luego, es una suposición. No sabemos si hay oxígeno o no. ¿No podemos detectarlo? ¿Pero no se supone que saber este tipo de cosas está a nuestro alcance? Yo sinceramente no lo entiendo. Y es que últimamente, además, algunos estudios indican que la presencia de vida es más difícil de detectar de lo esperado. Nuevas simulaciones muestran que la búsqueda de vida en otros planetas podría ser más difícil de lo que se suponía anteriormente debido a corrientes atmosféricas en sus zonas ecuatoriales. Las esperanzas actuales de detectar vida en planetas fuera de nuestro propio sistema solar descansan en el examen de la atmósfera del planeta para identificar compuestos químicos que pueden ser producidos por seres vivos. El ozono, una variedad de oxígeno, es una molécula de este tipo y se considera uno de los posibles trazadores que pueden permitirnos detectar la vida en otro planeta desde lejos. Pero ahora investigadores del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania han descubierto que estos trazadores podrían estar más ocultos de lo que pensábamos anteriormente. Ahora sí, a estas alturas han creado un modelo para analizar la posibilidad de vida en la luna de Júpiter, Europa. Y la tenemos bien cerquita. Hemos enviado decenas de misiones a Marte incluyendo orbitadores y rovers que han escudriñado el planeta in situ y todavía no sabemos si alberga vida. ¿Y se supone que sí vamos a esclarecerlo de un exoplaneta que se encuentra a años luz de distancia? A la hora de buscar vida no sabemos ni lo que estamos buscando. Ni siquiera tenemos una definición sobre lo que es la vida. No lo hacemos con los instrumentos adecuados y ni siquiera lo hacemos en los sitios más convenientes. Por no decir que la única vida que conocemos, la nuestra, quizá no sea la única posible. Bien, pero es lo que hay y la búsqueda actual, pues es como es. Vamos a ver algunas de las últimas noticias al respecto. Unos aficionados descubren un sistema solar de 5 planetas. Bien, ya no hace falta un título en astrofísica para descubrir un planeta. El empeño, la curiosidad, el amor a la ciencia y el acceso al mejor material posible pueden hacer el resto. Y esta es la prueba. El trabajo de 10.000 aficionados de todo el mundo ha permitido localizar un sistema de 5 planetas que orbitan alrededor de una estrella lejana. El proyecto científico ciudadano, llamado Exoplanet Explorers, pide ayuda a cualquiera que esté interesado para revisar conjuntos de datos astronómicos. Seguimos. Una inteligencia artificial de Google ha localizado un exoplaneta. La NASA ha anunciado el descubrimiento de un octavo planeta alrededor de la estrella lejana Kepler-90. El nuevo exoplaneta fue identificado gracias a la aplicación del Machine Learning de Google, un sistema de inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan del entorno de una forma similar a como lo hace el cerebro humano. En este caso, las computadoras fueron capaces de localizar planetas al detectar minúsculos cambios de brillo, lo que se denomina tránsito, en la ingente cantidad de datos del telescopio espacial Kepler. La interminable lista de exoplanetas descubiertos sigue creciendo. Los científicos han averiguado que uno que fue descubierto en 2015 y llamado K2-18b podría ser parecido a la Tierra y estar situado dentro de la zona de habitabilidad de su estrella. Esto indica que el exoplaneta no está ni muy lejos ni muy cerca de su Sol y que por eso podría tener agua líquida en su superficie. Podría. Más. Han hallado por primera vez planetas fuera de nuestra galaxia. La hazaña científica fue posible gracias al fenómeno astronómico conocido como microlentes gravitacionales, que permitió a los investigadores detectar una amplia población de mundos solitarios que no orbitan ningún Sol en el espacio interestelar de una lejana galaxia a 3.800 millones de años luz de distancia de la Tierra. Esta técnica de microlentes gravitacionales ya había sido usada para descubrir cientos de planetas dentro de nuestra propia galaxia, pero el nuevo trabajo ha empujado a nuevas y hasta ahora inexploradas fronteras. No sé a qué nos lleva esto, pero bueno, el logro tecnológico ahí está. Pues muy bien, estos y otros hallazgos en materia exoplanetaria han sido publicados recientemente y es probable que muchos de vosotros ni os hayáis enterado. Porque como dije en su momento, el hype generado sobre estos temas no podía durar eternamente. Ahora, ya empezamos a estar acostumbrados a que detectar un planeta en la zona habitable no signifique la antesala del descubrimiento de vida extraterrestre y que esta búsqueda, que como veis ya traspasa nuestra galaxia, es una larga maratón de fondo que requiere de mucha paciencia. Algunos científicos empiezan hasta a decir que el problema que tenemos ahora es que tenemos tantos planetas que no damos abasto. Nos faltan recursos para estudiarlos. Antes de la misión Kepler, el año 2009, íbamos a cuentagotas y cada vez que se encontraba un planeta era un gran acontecimiento. Después de Kepler, fue como abrir el grifo y empezaron a caer planetas por todos lados. La primera detección confirmada de un planeta extrasolar orbitando alrededor de una estrella se hizo en 1995. Desde entonces, el número de hallazgos ha crecido año tras año. Actualmente, tenemos un total de 3.668 planetas descubiertos, pero de estos, solo hay confirmados entre 500 y 600. Y los que se parecen más o menos a la Tierra son solo una docena. Vamos a terminar con una última noticia de finales de 2017, que pretendía convertirse en el acontecimiento del año. Y lo consiguió en parte, pero menos de lo ansiado. Descubren el planeta que podría ser más habitable y cercano a la Tierra. Una vez más, el titular invitaba al entusiasmo, pero ya son muchos los chascos que nos hemos llevado. Y en esta ocasión, la artimaña no surtió tanto efecto como otras veces. Se decía que el exoplaneta se encuentra a solo 11 años Lod y podía albergar potencialmente vida. Orbita en torno a una enana roja y tiene mejores condiciones que Próxima B. Bien, esto no es difícil, sabiendo ahora que Próxima B ha sido arrasado por las llamaradas. Bueno, en fin. El fenómeno de los exoplanetas, como era de esperar, está empezando a desinflarse poco a poco. Y por más espectaculares titulares que insistan sobre el tema, ya no despiertan el mismo interés general que antes. Y me parece lógico, porque tanto hype no puede perpetuarse indefinidamente. ¿Qué te parece buscar exoplanetas fuera de nuestra galaxia? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Te interesan estos temas o ya no tanto como antes? ¿Podemos descubrir vida en exoplanetas si somos incapaces de hacerlo en nuestro propio sistema solar? Nada más por hoy y nos vemos Próximamente. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.